Viste las ofertas que te presentamos, ¿no? Y también con espectáculos, quedate porque hay mucho más. Nos vamos de viaje a Misiones, vamos a charlar con Ramiro Rodríguez Varela, subsecretario del Ministerio de Turismo de Misiones. Hola Ramiro, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Maricel? Un placer saludarte, un gusto salir al aire con ustedes, saludar a la audiencia. Bueno, Misiones, una provincia divina, encantadora. También tuve la oportunidad de ir a la presentación que hicieron en la casa de la provincia de Misiones. Con toda una oferta impresionante de todo tipo, gastronómica, de emprendedores, de visitas a localidades divinas de la provincia. Pero contanos vos que sos el que sabés. La verdad que fue muy lindo ese evento que hicimos en la casa de Misiones. Estamos justamente allá aprovechando la presentación de la provincia en Camino de Isabores, que fue un éxito rotundo para nuestro stand. Y, bueno, convocar a esa presentación de temporada, también mostrando un poco la oferta gastronómica que estábamos llevando delante del Ministerio ahí en la feria. Y, bueno, esta tremenda oferta turística que tenemos, porque las vacaciones que se hacen con todo, Misiones con un muy buen nivel de reserva, siendo Misiones un destino el cual nuestros visitantes vienen sin reserva y vienen organizando el viaje, toman la decisión una semana antes, diez días antes, y se mandan nomás. Y realmente estamos en un momento donde le aconsejo al que está queriendo venir a Misiones que haga su reserva, porque vamos a tener una temporada muy buena. y eso ya se ve reflejado en los números, ¿no es cierto? Y con también una vasta oferta de actividades y atractivos turísticos. Y eso te iba a preguntar. Contanos un poquito qué hacemos en la provincia de Misiones. Además de, ya sabemos, cataratas, pero hay mucho más. Misiones tiene mucho más. Sí, sí, mirá. Acá estoy navegando un poco en nuestra página, que los invito a la audiencia ahí que se metan. Es bien fácil. Misiones.tour.ar Y ahí en el apartado de invierno van a ver las 20 actividades en un calendario que tenemos. Y dentro de esto les voy a comentar alguna, porque como dijiste, Iguazú es tremendo. Tenemos las cataratas que justamente en los días de ahora de las vacaciones de invierno, específicamente el 18 al 22 de julio, hay una actividad que pasa una vez al mes nomás, que es el paseo en la luna llena en cataratas. Ay, te juro que es una asignatura pendiente eso, porque creo que debe ser hermoso. Realmente creo que te la recomiendo, porque yo que me ha tocado ir con lluvia, sin lluvia, con sol, sin sol, de día y de noche, cada experiencia ahí es única. Sí, claro. La actividad es tan exclusiva, ¿no es cierto? Que cuando uno tiene la oportunidad, y son cupos limitados. Claro. Por ahí ya fueron alguna vez, sabrán que hay un ecotren, que te reparten los distintos circuitos, y el más lejos, el circuito Garganta, ¿no es cierto? Y ese es el paseo que se hace de noche. Y son cupos limitados, porque es solo un tren que sale por noche. Claro, claro. Cinco luna llenas. Y el tren tiene capacidad de carga de 250 personas, cinco vagones, son 50 por vagón. Entonces, hay que apurarse, hay que entrar a la página de Iguazú Argentina, paseo a la luna llena, ahí lo pueden encontrar y comprar su ticket, no se lo pierdan, se lo recomiendo. Y si te perdés el de este mes, anda buscando las lunas llenas que vienen, y lo vas reservando. Claro. Es realmente una experiencia única. Creo que tengo más fotos de la luna llena. Mientras vos hablás, Ramiro, nosotros estamos viendo imágenes de misiones, para que la gente que nos sigue por el canal de YouTube vea, y los que no conocen, lo descubran, y los que ya lo conocen, sientan esas ganas que uno tiene siempre de volver a las cataratas y a misiones, realmente sí. Y bueno, así también tenemos algunas actividades ahí en Iguazú, que entre el montón de los atractivos, nosotros tenemos una asociación de atractivos turísticos, porque realmente Iguazú está preparado para que la gente vaya y se quede una semana o más, y entre tantos atractivos, el Guiragoga, que es una visita a un centro de recuperación de animales silvestres, donde uno puede ver todos los animales de la selva misionera, de la selva paranaense. ¡Qué lindo! Con mayor biodiversidad del país, el tapanaense, y la biófera yabotía, alberga del 52% de la biodiversidad de la Argentina, es un dato no menor, y entre esto también tenemos el Jungle Fly Iguazú, que es una experiencia que uno va haciendo canopy por la copa de los árboles, y va enganchado con tirolesa, realmente es para entrar ahí en las redes sociales del Jungle Fly, y ver las cosas, sobre todo para los que van con chicos no tan chicos, que les gusta la aventura, y les gusta el mercado por ahí, como pasa a mí, realmente es una muy linda actividad, pero también, como dijiste, no solamente Iguazú, es todo lo que tenemos en Misiones para ofrecer, y quienes visiten en auto, tienen que hacer la entrada a Misiones, donde pueden cruzarse, van a entrar por la 14, ¿no es cierto?, y pueden hacer un poco de ruta 14, y llegar a la localidad de San Vicente, donde en San Vicente tenemos un parque, una reserva ecológica privada, que se llama el Maino, que es un salto tremendo, en el cual se puede hacer la actividad de trekking, que duran hasta 7 horas, se puede hacer rappel en el salto, el rappel es, te ponen un arnés, y vos de la parte de arriba del salto, empezás a bajar adentro del agua, con una soga, todo con profesionales de turismo aventura certificados, ¿no es cierto?, claro, claro, y para quienes son amantes de la adrenalina de turismo aventura, esto es fantástico, lo hice hace muy poco, y lo re recomiendo, y son actividades que, mirá, la experiencia natural, como le llaman en el Maino, con una recorrida en bici, con una merienda típica de la zona, actividad que vale 17 mil pesos por persona, el rappel también, uno ahí insito lo puede hacer, que lo puede hacer o no, al margen de que haga esas actividades en la naturaleza. Misiones es como que tiene mucha naturaleza, estamos viendo las imágenes, mucho color, y nada, un atractivo especial, es como que estás, te vas a otro mundo, fuera de los nervios, del estrés, de todo. Y la conexión con la naturaleza, esa paleta de verdes, paleta de colores de verdes, realmente te invitan a reflexionar, a arreglar ese estresante, ¿no? También lo que noté en la presentación es que hay mucha novedad en el tema de hotelería, gastronomía. Bueno, la ciudad de Puerto Iguazú es una de las ciudades con más camas por habitante, nosotros tenemos más de 18.000 camas formales, también hay muchos departamentos de alquiler temporal, pero nosotros siempre, cuando estamos vendiendo un destino de categoría internacional con una maravilla mundial única, hay siete en el mundo y una está en Misiones, una está en el Parque Nacional de Iguazú, yo siempre recomiendo vayan y hagan el full experience, paren en un buen hotel de selva, tenemos un predio en Iguazú que se llama La 600 hectáreas, donde hay toda hotelería de cuatro y cinco estrellas. Que son magníficos, porque la verdad que sí, es una experiencia con la naturaleza increíble. Y todo su estilo constructivo tiene que ver con aprobación de impacto ambiental de ecología, donde no se podía tocar ningún árbol de madera de ley, había que respetar todo el entorno natural y construir las edificaciones, no más de tres pisos de altura, todo para que el protagonista sea la selva y la conservación de esa selva. Sí, muy bueno eso, felicitaciones, ese trabajo lo han logrado, los hoteles... Muchísimas gracias, tiene que ver con una concadenada de políticas públicas que estamos respetando, que entendemos que somos el último bastión de la selva paranaense entre nosotros y el pedacito de parque nacional que tiene Iguazú, pero si uno mira la provincia de Misiones del Google Maps, mira desde arriba, y uno ve ese verde y todas las plantaciones de soja alrededor entre Paraguay y Brasil, entiende lo que estamos diciendo y lo que vemos nosotros y también que es nuestro máximo atractivo, o sea, nosotros, este concepto de la sustentabilidad y dejar a generaciones venideras lo mismo o mejor de lo que nosotros estamos utilizando como actividad económica, ¿no?, de turística, que es el atractivo de la naturaleza, es la guía que nosotros nos moviliza para todas nuestras acciones y en eso también como hablábamos, de decir, bueno, hagamos un desarrollo de hotelería de lujo, pero antes que el hotel cuidamos nuestra selva. Ramiro, ¿sabés qué importante lo que acabás de decir y qué lindo escuchar eso de parte de un funcionario, ¿no?, que querés dejarle a las generaciones y que trabajan por eso y que van encadenadamente trabajando sobre lo que dejaron los otros, qué importante para nuestro país ese mensaje, qué importante, mirá, me quedo además de con la belleza, con eso que dijiste y que lo sentís, porque uno se da cuenta, ¿viste?, en los tonos de voz sin todo y nada, nos gusta y resaltamos los que nos gusta escuchar. Nos gusta también la gastronomía, Ramiro, ¿qué tenemos que comer? Mi operador ya se ríe, dice, no podía faltar y no, bueno, es parte del encanto turístico y yo insisto con esto, al margen de, bueno, que nos guste comer y todo lo demás, conocemos también al otro, lo que cada zona de nuestro país da nos deja conocer a la gente del lugar, ¿qué tenemos que comer en misiones que, digamos, no nos podemos ir de misiones sin comer esto? Bien de tu tierra, ¿eh? Ahora en Camino y Sabores nosotros estuvimos haciendo el stand, todo englobado en una nueva política pública que tenemos de reposicionar a la mandioca. Ah, mirá. La mandioca es un elemento noble de la tierra colorada, de la cual, en principio, por ahí en Buenos Aires se conoce un poco más como chipa, pero nosotros tenemos el acento en la primera y es la chipa. Sí, el otro día me corrigieron en la casa de visiones y me decían no es chipa, es chipa. Dije, bueno, esperen que me acostumbre, chipa. Bueno, y todo esto, esta alimentación que viene a raíz de la mandioca, la chipa se hace con fécula de mandioca, digamos, el almidón de mandioca, la harina, y toda esta alimentación que viene de esta moda que hay ahora de la alimentación sin tag, moda para algunos, por muchos que no tienen, no necesitan ese tipo de alimentación la están haciendo porque es más saludable, ¿no es cierto? Claro. Darle el consumo de harina y en eso aparece este material nuestro, esta materia prima de nuestra tierra colorada que es fantástica y a raíz de eso también tenemos el reviro que eso sí se hace con mandioca y un reviro con mate cocido. Pará, 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 parame ahí. ¿Reviro qué es? El reviro es una comida que comían los guaraníes. Ajá. Es muy simple, es como una masa que se va haciendo en una olla y la van golpeando con un palo y se van haciendo pedacitos más chiquititos, más chiquititos y parece como cuando uno la ve es como un tergopor pero de masa y salada es muy rico y eso a veces en España se come en el desayuno, en la merienda y algunos en la cena lo hacen con un famoso ticueti que es un salteado de carne y cebolla o con huevo frito y realmente en el desayuno uno no come con el huevo frito uno no come con un mate cocido claro pero realmente es muy típico autóctono parte de la regionaldad como así también con el embellú que lo habrás probado en la casa de misiones el embellú es como una tortilla de preparación que se usa para la chipa y se hace en una sartencita se corta en triangulitos y es realmente delicioso les juro que si empiezan a comer eso van a comer mucho me encanta esto y me encanta descubrir las tradiciones y las costumbres de gente de nuestra tierra que a veces no conocemos y descubrirlos muy lindo Ramiro contame bueno hablamos también de aventura hablamos de gastronomía tienen mucha historia en la provincia también les invito entonces a seguir viajando por la ruta antes que nada le voy a hacer un desafío a la audiencia a ver todos tienen un poquito de hierba y azúcar en su casa si entonces agarran la lecherita le ponen hierba y le ponen azúcar al fuego dejan que se queme un poco eso y después le ponen agua y que infusione todo este preparado lo cuelan y se van a poner un mate cocido quemado mientras escuchen este relato vamos a estar subiendo por la ruta 14 y ahí tenemos la posibilidad como le dije ir por la ruta 14 o cruzarse la ruta 12 en algún momento del recorrido según que quieran ver de la provincia le decía que este salto el Mainó en San Vicente ya es un poco más arriba en la ruta 14 un ratito antes van a encontrar el parque provincial el Salto Encantado que tiene un salto y con con unos recorridos unos senderos naturales espectaculares y un restaurante colgado en el medio de un peñón me encantó tengo que descubrir eso búsquenlo un parque provincial lo administramos nosotros y también quien quien decidió cruzarse antes a la 12 pasar por la ciudad de Posada la ciudad de Posada tiene muchísimas actividades de invierno Posada es una ciudad que pasó de ser el dormitorio previo a la pandemia donde la gente venía hacía una noche y seguía hasta Iguazú a una ciudad donde ya se queda 3-4 días incluso algunos vienen de vacaciones a Posada se van a Iguazú a conocer las cataratas y vuelven porque Posada está llena de actividades que bueno tiene mucha noche y mucha gastronomía tenemos y tour con los colectivos con el techo abierto tenemos parque temático de la fiesta hay un camping municipal para quienes vienen en el motorhome también estamos recibiendo mucho turismo de motorhome en la ciudad de Posada así que Ramiro tienen de todo así lo dejamos así te dejo a vos el cierre la invitación a la gente para que visite tu provincia bueno visítenlos y tomen esa decisión primero preparen el mate que les enseñé y decían en qué momento de las 12 o las 14 van a hacer el cruce y si quieren hacer la historia cultural de Misiones pueden pasar por las reducciones jesúsicas de San Ignacio en la ciudad tenemos en la ciudad de Monte Carlo llegando unos 100 kilómetros antes de Iguazú un laberinto natural tenemos un acuario muy lindo donde van a ver todos los peces de la zona y algunos más también en la ciudad de Garuapé tenemos un espacio cultural que se llama la Gruta India que tiene campamento que le gusta bocabañitas que le gusta alojarse en carpa también por ahí hacer una noche en carpa y seguir en auto hasta la lotería el lujo de misión y hacer la full experience en ese lugar en la Gruta India van a encontrar un saltito y una gruta donde se encontraron vestigios de comunidades guaraníes de hace muchísimos años y un centro de interpretación que realmente está muy bueno con nosotros así que no hay que venir ya va a haber tiempo para ir a otros destinos misiones hoy es el mejor destino para venir a pasar esta situación Ramiro cuánto por descubrir en tu bella provincia nos queda gracias por gracias por la onda que le pusiste gracias por el sentimiento tan particular tan propio de tu tierra demostrando lo que la querés nos contagias así que buen fin de semana y gracias por todo bueno buen fin de para todos y gracias a ustedes por dejarme contar esto que como dijiste le ponemos pasión porque realmente lo sentimos bien ahí bien ahí un abrazo grande chau hablamos con Ramiro Rodríguez Varela subsecretario del Ministerio de Turismo de Misiones esto nos gusta lo que escuchamos de Río Negro de Santa Fe de Chaco esta gente que vive su provincia su tierra y lo cuenta tan maravillosamente y nos contagia a todos nosotros para ir a recorrer no solo lo que conocemos no solo esos destinos clásicos esos destinos que nos venden sino tantos otros lugares donde nos contaron hoy para descubrir realmente nuestra tierra